Empezamos 2020 y la enfermería lo hace con mucho movimiento en lo que a la profesión respecta. Comienza los cursos de CTO para preparar las oposiciones. Se ha celebrado el examen de la especialidad del curso 2019-2020 y acudimos al estreno, a la inauguración del departamento de micropigmentación mamaria para las mujeres que han sido mastectomizadas. Estas y otras muchas noticias se las contamos en el informativo de enero de CECOBA Televisión. Antes, sumario. Asistimos a uno de los talleres que el departamento de pediatría del Centro de Salud de Villajoyosa ha puesto en marcha desde su Escuela de Salud en Familia. Un dolor que solo las personas que han pasado por ahí saben lo que es, el duelo gestacional. Un proceso que necesita terapia y sobre todo comprensión. Los malos tratos y abusos a mayores lamentablemente están a la orden del día y por ello desde enfermería se analizan las causas y soluciones a un problema que nos repercute a todos. Ya queda menos para la OPE de la Comunidad Valenciana y con el objetivo de conseguir una plaza fija, cientos de enfermeras se presentan estos días a los cursos de preparación de un examen que les dará estabilidad laboral y a la vez mejor y mayor atención al paciente. Todo apunta a que este año se convocará lo que llaman una mega OPE y las 42 alumnas que acudieron al inicio del curso CTO para prepararlo saben de la importancia de este examen. Ante la trascendencia de esta prueba, el grupo CTO ha incluido algunas novedades para ayudar al alumnado a conseguir su objetivo, como el cuadernillo con el que este año cuentan, así como el campus virtual, una herramienta con la que acompañarán al alumna hasta el día del examen con multitud de recursos. Todo esto rodeado de un campus virtual donde van a tener un apoyo tutorizado y donde van a tener todas las disponibilidades de videoformación, videoflash con reglas mnemotécnicas y todas las herramientas didácticas de hoy día. Vídeos interactivos, videoflash con técnicas mnemotécnicas y muchos test, un generador de preguntas, otras resúmenes, un montón de herramientas que les va a ayudar a conseguir su sueño que es conseguir la plaza. Son muchos temas y mucha carga lectiva y por esta razón el grupo CTO trabajará el grueso del contenido mediante la motivación. Le vamos a apoyar tanto en clases como en estudio como en todo y para mí un pila fundamental es la motivación y es una de las cosas que vamos a tratar también. El objetivo de las enfermeras que se presentan es evidente. Aprobar, tener una plaza y una posición fija y una estabilidad, que eso es lo que deseamos todas. Por seguridad, por mantener una plaza. Este curso, además del contenido académico, les ayuda a nivel organizativo. La organización que falta en casa, el que te dan el temario un poquito más estructurado de lo que una sola hace en casa. Todavía no se ha concretado temario ni número de plazas, pero se prevé que ronden los mil puestos de trabajo que alcanzarán las enfermeras en esta OPE en la que se augura que la nota sea uno de los factores más sustanciales. Fueron muchas las enfermeras que se presentaron el pasado 25 de enero al examen de ELEIR, una puerta de acceso que les permitirá desarrollar una especialidad y unos cuidados más concretos durante dos años. Me gustaría ser matrona. Me gustaría ser comunitaria. Me gustaría presentarme a comunitaria. Crear ser matrona. Cientas de enfermeras aspiraban el pasado 25 de enero a las 1.463 plazas que el Ministerio ha convocado para ELEIR de este año. En la Comunidad Valenciana son 130 los puestos destinados a enfermeras internas residentes en las especialidades de obstétrico-ginecológica, salud mental, enfermería del trabajo, enfermería pediátrica, familiar y comunitaria y geriátrica. Yo trabajo en neonatos, me encanta la pediatría y me gusta mucho la especialidad de matrona y la única manera de poder trabajar de matrona es la especialidad. Llevo seis meses sin parar, el esfuerzo ha sido muy grande y ojalá, ojalá que luego los resultados se vean reflejados. Están nerviosos como todos los años y llevan todo el año preparándoselo y lógicamente pues quieren aprobarlo y se ponen muy nerviosos a última hora. Entre nervios, apuntes, repasos de última hora, todos ellos se presentaban a un examen que llevan preparando largos meses para lograr un mismo deseo. Voy a darlo todo, he estado todo el año preparándome y nada, vamos a ver, yo creo que saldrá bien. Sobre todo que el esfuerzo que he invertido en este examen, o sea, en el examen se vea reflejado y nada, pero tengo esa ansia de plaza. Una prueba que llegaba con notables faltas de asistencia debido a la celebración de la oposición recientemente, indicador, por tanto, de buenas noticias para los afortunados. Un EIR 2020 que además cambiaba su formato. Este EIR con respecto a otros años consta de una hora menos de duración y acorde a ello hay 50 preguntas menos en el temario. La suerte ya está echada y muchos de ellos alcanzarán un sueño. Los que no lo consigan desde CECOBA les animamos a que sigan aspirando a la especialidad porque la enfermería les necesita. Ya sabemos que una de las funciones de la enfermería es la promoción de la salud y con esa ilusión y esas ganas, la enfermería pediática del Centro de Salud Almásera de Tonda celebra cada viernes unos talleres en los que educa a las familias en salud. Escuela de Salud en Familia. Es como han llamado al conjunto de talleres que el Departamento de Enfermería de Atención Primaria del Centro de Salud Almásera de Tondra de Villajoyosa está impartiendo con el objetivo de educar a las familias con hijos en edad pediátrica. El primer taller que crearon giró en torno a las urgencias y accidentes y tuvo un gran recibimiento. Y a partir de ahí ya hubo bastante acogida y entonces empezamos a añadir temarios y Elena Costa se encargó de montar una escuela entera de salud para toda la familia. Una escuela que surge con la necesidad de proporcionar más información de la que se dan las consultas por falta de tiempo. Lo que estamos haciendo ahora es educación para la salud. Tienes un bebé que no sabes cómo cuidar, lo que hacer con él, y ahí es cuando más información las mamás necesitan. Y eso es lo que intentamos hacer, proporcionarles toda la información. Muchas veces te beneficias de las dudas y preguntas que tengan los demás. En esta ocasión asistimos al taller sobre higiene dental que la profesional de la salud del Centro de Villajoyosa impartió para los padres con hijos que van de los 0 a los 14 años. Este taller va enfocado para los padres, para adquirir unos buenos hábitos, tanto en higiene, en dieta y en revisiones a los profesionales. Los niños se fijan mucho de los padres y hay que instalarlos desde la infancia. Talleres cuya entrada es libre y gratuita y a los que las mamás y papás pueden asistir acompañados de abuelos o incluso los propios hijos. Una manera de aprender en familia y, lo más importante, infundir unos hábitos de vida saludable en los adultos del futuro. El dolor gestacional es un gran desconocido entre la población general. Un proceso en el que las madres y las familias sufren el dolor de una pérdida. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante y el Centro de Salud Santa Faz nos ayudan a comprender este proceso. En 2018 la tasa de mortalidad perinatal fue de un 4,2 por cada mil nacidos según el INE. Una cifra que no destaca por su volumen, sino por el dolor que generan las mujeres y en sus familias afrontar lo que se denomina duelo perinatal. Desde el primer minuto en el que tú ya te has quedado embarazada, para ti es tu hijo o es tu hija, y entonces ya forma parte de tus ilusiones, de tus expectativas, de tu futuro de vida. Y el hecho de que ese bebé no lo puedas tener en brazos, de que ese bebé no lo puedas vivir, que estar con ese bebé, pues es un dolor muy grande. Elena Martínez presidía la asociación Ale de Vida hasta su disolución hace poco tiempo, una organización que surge a raíz de su experiencia personal y que significó un espacio de acompañamiento a las mamás y a las familias que pasaban por esta situación. Las pérdidas tempranas no están legitimadas, es como que uno tiene que pasar por encima, no pasa nada, después vendrán otros. Las pérdidas tardías generan mucho shock en los familiares, en el entorno, hasta en los que iban a ser, los que han sido los abuelos, no saben cómo enfrentarse a esa situación. Entonces las madres normalmente lo que demandaban era poder hablar de eso, poder expresar lo que sentían. Las enfermeras tienen un papel fundamental. En los últimos años hemos podido encauzarlo y sobre todo saber cómo actuar de una manera más profesional y más formada. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se llevan numerosas acciones para acompañar y visibilizar el duelo perinatal. Todo tipo de cosas para intentar que en la prensa también salga y que esto no sea una cosa de oscurantismo ni algo que no se deba de nombrar. Creo que tenemos en la sociedad un poco de tabú con la muerte. Aunque cada madre y cada pareja lleva el proceso de manera diferente, el dolor es común en todos los casos y el apoyo y la comprensión, vital para superar un dolor que, como su propio nombre indica, duele. El Colegio de Enfermería de Alicante y la Unión Democrática de Pensionistas de España han celebrado la 49ª edición de las Jornadas sobre Violencia y Abusos a Personas Mayores, con el fin de sensibilizar a la población y analizar las causas que lo provocan. Los malos tratos y abusos a la tercera edad es una realidad invisible que se sigue produciendo en nuestra sociedad. El Colegio de Alicante ha realizado la edición número 49 de las Jornadas sobre Malos Tratos y Abusos a Personas Mayores, un evento organizado por la Unión Democrática de Pensionistas de España, en el que participaron representantes de diferentes estamentos sociales, como el policial, la justicia o el asistencial. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la población sobre esta situación y poner sobre la mesa causas y soluciones para erradicarla. El maltrato donde más se está produciendo es entre personas que están aisladas, de los cuales uno de los maltratados es una persona dependiente, que está siendo atendida por otra persona con una carga tremenda, y en esas condiciones, y además que están totalmente aislados, de arresto, de vecindario o de familias. Las personas mayores tenemos todos unos problemas, por la edad, por los lugares donde residimos, que hoy en día está todo el tema de despoblación, etcétera, etcétera, y la soledad es muy importante también para los mayores, y entonces también los malos tratos. Son unos malos tratos que no son denunciables por parte de los mayores porque no saben cómo denunciar, no saben cómo retransmitirlo. En España, el 7% de las personas mayores sufren malos tratos, producidos generalmente por su pareja. La detección de indicios de esta violencia es el primer paso, y en esta labor participan profesionales sanitarios, sociales y judiciales. La ayuda de los familiares es clave, evitando la soledad de sus mayores y aumentando el interés por ellos. En este proceso, el papel de la administración es determinante. A la hora de ofrecer los recursos adecuados, puesto que no solamente van a ser recursos económicos, sino que tienen que tener muchas veces la asistencial, la residencial, una tercera persona que les ayude, si el cuadrado es el agresor, entonces, evidentemente, los recursos sociales son importantísimos, incluso para tomar la decisión de denunciar. En la jornada se presentó el programa No Sujetes, de la asociación Dignitas Vitae, que promueve la eliminación de la acción de sujetar a los pacientes ante situaciones de dificultad. Una tendencia que se produce más habitualmente cuando se trata a personas mayores. El problema es sensibilizar a la gente, porque lo primero que hay que trabajar es a los profesionales de que se convenzan de que sujetar no es ningún tratamiento. Entonces, eso es difícil, ¿eh? Llevamos toda la vida sujetando para tratar y convencer a la gente cuesta. La autogestión de las emociones de las enfermeras es uno de los puntos que trató José Manuel Simarro en el taller que tuvo lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia y al que acudieron numerosos interesados y profesionales de la salud. Una charla que giró en torno a la prevención consciente. Un modelo de formación que hemos creado para que la prevención de riesgos laborales y la gestión de personas se genere a través de las emociones y haya un clima laboral más estable, más productivo y, de alguna forma, se potencie la felicidad de los trabajadores. El cuidado y la atención de enfermería a las personas requiere un trato directo con ellas y, en ocasiones, los estímulos negativos no se pueden eliminar. Para ello, Simarro recomienda un hábito emocionalmente saludable. Si nosotros conseguimos controlar y gestionar adecuadamente nuestras emociones a nivel interno, resulta que podemos afrontar esas situaciones de una manera más factible, a la vez que eso lo transmitimos a las personas que están alrededor y se convierte en un círculo vicioso. De alguna forma, te involucras. Te involucras en su tratamiento, te involucras en su relación social, te involucras con la familia y todo eso, si tienes, de alguna forma, una guía de actuación o de recordatorio, porque, al final, luego todos somos autodidactas. Yo creo que es interesante y, por eso, ese ciclo de conferencias nos interesa que se imparta a profesionales de enfermería. Del mismo modo, habla de la necesidad de las emociones negativas para disfrutarlas positivas siempre y cuando esa tristeza dure el menor tiempo posible. Porque muchas veces el personal sufre, quizá porque, de alguna forma, está conviviendo en una situación de dolor con la que empatiza totalmente y no sabe separar cuál es esa situación de la suya propia y la acaba afectando personalmente. Para las enfermeras en su trabajo es una herramienta muy importante de cara al trato con el paciente. Nosotros nos dediquemos a los cuidados, a las personas, a las horas que estén en contacto y es importante ayudar en procesos en los que un paciente está pasando mal para que pueda enfortirse tratando, motivarlo y ayudarlo en este tipo de talleres. Simarro declara que no es un coach, pero tampoco anticoach. Sus palabras servirán de ayuda a muchos profesionales de la salud que diariamente se enfrentan a situaciones adversas. Un modo de crecer personalmente que repercute directamente en lo profesional. Y hasta aquí este primer informativo de 2020, el informativo de enero. Y desde Onda nos despedimos hasta el mes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!